¿Qué es el tema de la educación? 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 No de un año, sino el eslogan de los cuatro años de gobierno de mi región fue en Moquegua la educación es primero. Y lo hicimos en todos los niveles, de todas las formas, de tal manera que llegó a calar en el ciudadano ese concepto que la educación es primero. Y cuando se llega a asimilar ese concepto, tenemos una fuerza poderosa para tener mejores resultados. Si solamente es una decisión burocrática, medidas puntuales para mejorar educación, se puede avanzar, pero no lo suficiente. Se tiene que lograr que la ciudadanía conscientemente tome la decisión de trabajar en función de la educación. Y tengo la experiencia de haberlo logrado en una región y tengo el optimismo de lograrlo ahora a nivel nacional con el apoyo de ustedes. ¿Por qué no pasar en una región la educación es primero, pasar a en el país la educación es primero? Y eso depende de la suma de regiones. El Perú no es otra cosa que la suma de 24 regiones. Si todos priorizamos la educación, tengo la seguridad que los resultados se van a ver. Y no como se dice que la inversión en educación te retribuyen resultados en el largo plazo. Sí, los resultados de sostenibilidad son en el largo plazo, pero un periodo de cuatro años es más que suficiente para ver los logros en educación, si realmente trabajamos, pero así con intensidad, a favor de este sector. Entonces, a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que integra a todos los presidentes, ahora gobernadores regionales, a través de los directores o gerentes regionales de educación, a través de los funcionarios, a través de los docentes de todo el país. O sea, yo les pido tomar la educación como el estandarte de su gobierno para realmente transformar nuestro país. No hay otra forma de transformación de un país, de una sociedad, si no es a través de la educación. No hay otra forma. Ustedes saben perfectamente que como gobierno hemos tomado la decisión de luchar contra la corrupción. Y estamos tomando medidas concretas para luchar contra la corrupción. Pero si queremos hacerla sostenible en el tiempo de esta lucha, es a través de la educación. O sea, porque no solamente podemos ser reactivos. Vemos a un corrupto y se lo castigue ejemplarmente. O sea, tenemos que evitar de que haya una mentalidad oscura, que busque en función de lo vedado, de los antivalores, la corrupción. Y eso, ¿cómo lo logramos? Si no es de otra manera que a través de la educación. Por eso, cuando vamos con el Ministro de Educación, recorriendo el país y visitando diferentes centros educativos, lo que decimos que no solamente es suficiente tener buenos estudiantes. No solamente es necesario que se sepa de lógico-matemática, comprensión lectora o las demás materias, que son sumamente importantes. Que la educación tiene que ser integral. En valores, en deporte, en arte. Porque queremos nosotros no solo mejores estudiantes, queremos mejores ciudadanos. Eso es lo que queremos. Si logramos tener mejores ciudadanos, está asegurado nuestro futuro. Está asegurado. Si formamos desde las aulas, desde inicial, primaria, secundaria, técnica, superior, mejores ciudadanos, ya no tenemos que preocuparnos más adelante de corrupción, de violencia contra la mujer y tantos problemas que tenemos hoy como sociedad. Porque estaríamos trabajando en función de futuro. Pero eso tenemos que hacerlo desde ahora. Y entonces hay que tomar decisiones. Y decisiones que corresponden a cada uno de sus niveles. Por nuestra parte, estamos priorizando la educación a través del presupuesto. El presupuesto del año 2018 ha sido incrementado al presupuesto de este año 2019 en 6.9%. Si quisiéramos no pensar nosotros, a todos los ministerios, a todos los sectores, le aumentábamos 6.9%, porque ese es el incremento de este año respecto al anterior. Pero hemos hecho una priorización. Y entonces, al sector educación, tiene un incremento del 11%. O sea, no del 6.9%. Entonces, tiene más que el promedio. Para lograr eso, a alguien tenemos que quitarle. O sea, algún sector tiene que verse disminuido. Y si vemos que también salud tiene más que el promedio, hemos priorizado salud y educación, y a alguien tenemos que haberle quitado. No decimos a qué sector, pero algún sector tiene que verse perjudicado para que salud y educación tengan un incremento superior al promedio. Entonces, hay mayores recursos. Pero tienen que gastarse bien esos recursos. ¿Y a dónde tienen que ir dirigidos? Una parte y un porcentaje importante de ello es al factor principal de la educación. ¿Cuál es el factor principal de la educación? El docente. Es el docente quien tiene la responsabilidad de la educación, quien finalmente se pone al frente de los alumnos. Es el docente. Y él tiene que estar fortalecido y empoderado para ejercer su labor como debe ser. Y tiene que ser, hay que empoderarlo a través de capacidad, de capacitación, de una remuneración que sea digna y que cada vez, poco a poco, hay que irla mejorando. Y eso lo estamos haciendo. Dentro de las posibilidades y limitaciones presupuestales que tenemos como Estado, estamos mejorando, porque ese docente tiene que sentirse realmente con la fuerza y la convicción de poder mejorar a sus alumnos. y eso es sumamente importante. Pero no solamente es el docente, es la infraestructura, es la currícula, es todos estos conceptos que aquí se están discutiendo. Y qué bien recibir los aportes. Yo estuve la semana pasada en la juramentación de la nueva directiva de la asamblea de la ANGR y ahí, por ejemplo, el gobernador de Cajamarca hablaba algo de las UGELES. Conversemos. O sea, acá no hay ningún tema vedado. O sea, todo conversémoslo y busquemos la mejor decisión. Decimos, las autoridades de educación tienen que ser meritocráticas. O sea, no puede ser de que haya un cambio de gobierno y entonces se cambien las autoridades pensando solamente en una cuestión de carácter político. No. Es un tema sumamente importante que tiene que haber meritocrático, la meritocracia. Y entonces demos las responsabilidades de este tema tan importante a los funcionarios, a los docentes más calificados para que puedan conducir este sector. Entonces, veámoslo. Y por eso estamos siempre dispuestos y abiertos. ¿Hay propuestas de mejorar la currícula? Perfecto. Hay una propuesta que se está trabajando de manera consensuada. He estado aquí en este mismo espacio discutiendo sobre la currícula pensando en el futuro. Que vengan los aportes de las regiones. ¿Qué espacio tienen las regiones para hacer la propuesta? La propuesta regional. debe tener el espacio propio no para crear una nueva currícula, sino para complementar con un contenido regional. Por supuesto que sí. Porque es diferente la idiosincrasia de la juventud, de la niñez, de la Amazonía, de la sierra y de la costa. Eso debe reflejarse en la educación, pero sin perder una identidad nacional. La identidad tiene que ser una sola. Somos un solo país, un país unitario, unido, fuerte. Y debe eso reflejarse en una currícula que tenga de todos esos aspectos y que dé un espacio propio para que no se pierda la identidad propia de la región. Perfectamente. Esa es nuestra riqueza como país. Nuestra riqueza es también nuestras diferencias. Que las respetamos y que es el complemento que nos da esa riqueza cultural de la cual nos sentimos tan orgullosos. Hay mucho para hacer por la educación y yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede dar un aporte. Hágalo. Hágalo. Póngale ese esfuerzo adicional. Yo cuando era gobernador regional nos pusimos metas ambiciosas en comprensión lectora, en lógico-matemática y tuvimos la satisfacción de lograr el primer lugar en la evaluación censal de educación los cuatro años que tuvimos la responsabilidad de la conducción de la región Moquegua. Y quizás para mí ese fue el logro más importante que alcancé como autoridad regional. ¿Importante la carretera? Claro. ¿Importante el hospital? Por supuesto. ¿Cómo no? Dar sanimiento básico, llevar agua potable. Sí, todo eso es importante. pero lograr mejorar la educación y lograr transmitir a toda la población la importancia de la educación creo que fue el logro del cual me siento más orgulloso. Y entonces los resultados vienen solos cuando hay esa voluntad, esa entrega, esa responsabilidad de trabajar en este sector que es tan importante. y yo les digo y les solicito trabajemos sin corrupción y si es mal que se trabaje con corrupción en cualquier sector es peor en el sector de educación que es un sector tan importante. Pero corrupción no solamente es sobrevalorar el colegio, el monto del presupuesto, es por ejemplo designar autoridades que no están capacitadas, eso también es una forma de corrupción, tienen que ver o por ejemplo priorizar la construcción de un colegio que está en buen estado porque la autoridad estudió en ese colegio cuando el vecino se cae a pedazos y no lo priorizamos. O sea, eso también es una forma de corrupción. Hemos hecho un esfuerzo con el Ministerio de Educación para hacer diseños tipo de colegios según las características de donde se ubique. para no hacer tanta diversidad de diseños. Hemos encontrado algunos diseños en estos diez meses que tengo como presidente de la República que están absolutamente fuera de la realidad. Tenemos un déficit tremendo de instituciones educativas que estén en buen estado para darnos el lujo de hacer diseños de colegios con piscinas temperadas cuando al lado tenemos colegios que no tienen baños. ¿Cómo puede haber esa contradicción? O sea, demos los servicios básicos a todos y luego sigamos subiendo. ¿Cómo no querer tener colegios que tengan excelentes espectaculares polideportivos salones de música de arte? Muy bien, pero primero no puede haber ningún colegio sin baño. O sea, empecemos por lo urgente y después veamos a lo importante. ¿Y eso de quién depende la decisión? ¿Del ministro? No, depende de ustedes. Esas decisiones son a nivel regional y es sumamente importante. Entonces, pongamos la valla a un nivel para que todas las instituciones educativas tengan lo básico, lo elemental, agua, potable, energía eléctrica. Y si logramos eso, demos el siguiente paso, internet. O sea, vayamos viendo gradualmente, vayamos por pasos. Pero nos damos una islita aquí, una élite con un colegio fuera de contexto cuando a pocas cuadras tenemos instituciones educativas que se caen a pedazos. ¿Eso de quién depende? Es programación que tiene que hacer el gobierno regional. Entonces, la brecha en infraestructura, tengan la seguridad que vamos a irla cortando, pero con criterio, con lógica. Y es así cuando trabajemos coordinadamente y por eso los diseños que ha preparado con mucho esfuerzo, haciendo, pidiendo la contribución de las mejores universidades del país para que hagan el diseño y más o menos llegar a consensos que se redistribuyan a los gobiernos regionales para que estas nuevas instituciones más o menos tengan el mismo diseño. Y si tienen el mismo diseño, obviamente deben costar similar. ¿Por qué no se imaginan ustedes? Vemos proyectos de instituciones educativas para 400 alumnos que cuestan 6 millones de soles, 12 millones de soles o 30 millones de soles. ¿Cómo puede ser, cómo puede variar tanto la solución al mismo problema en función de diferentes municipios o gobiernos regionales? Tendríamos que más o menos buscar dentro de las variaciones propias de cada región un costo similar por metro cuadrado o costo de inversión en infraestructura por alumno. Tenemos que ver ratios y en función de esos ratios determinar nuestras inversiones. Entonces, esa es la forma de invertir con responsabilidad el dinero, el presupuesto que tenemos que no es la cantidad que quisiéramos pero que vamos a ir aumentando. Yo he visto solamente la proyección de los últimos 7 años, 2012 al 2019. En 2012 el presupuesto del sector de educación era 15 mil millones de soles, ahora 2019 es 30 mil 500 millones. O sea, en 7 años se ha más que duplicado el presupuesto del sector de educación. ¿Es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. Seguiremos trabajando y seguiremos enforzando, pero mientras que eso ocurra busquemos eficiencia en el gasto para que sea realmente un gasto en beneficio de todos. Yo estoy seguro, yo veo algunas caras conocidas que incluso colegas gobernadores regionales que han retornado y que fuimos compañeros de la asamblea cuando estuvimos en la gestión. Esa experiencia con los nuevos que entran con esta vitalidad, yo estoy seguro que va a ser un buen complemento para mejorar la educación. Su presencia me da ánimo, me da optimismo de que la educación sí va a tener un apoyo importante. Y a través de la educación podemos mejorar, por ejemplo, la lucha contra la anemia. porque qué mejor aliado de la salud, la educación, qué mejor aliado de la prevención que el sector educación de estos lineamientos a través, por ejemplo, que se establezca que todos los alumnos que vayan a iniciar el año escolar este año 2019 tengan su vayan pasen previamente por un centro de salud, por un hospital y tengan su examen médico de los parámetros básicos que necesitamos saber para poder atenderlo y poderlo ayudar a que pueda desarrollar toda su competencia. Así que muy satisfecho con el ministro es su función. él tiene su función es trabajar por la educación pero satisfecho porque están también los gobernadores están y que teniendo muchas otras actividades están priorizando la educación y si priorizan la educación tengan la seguridad que todo lo demás cae por su propio peso y va a ser el complemento natural de una buena gestión. Así que felicidades y pongámonos las metas y pongámonos el objetivo para estos cuatro años de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Gobierno del Perú El Perú primero El Perú El Perú El Perú El Perú